Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Eric Monroy para 12 News en Español. Vamos a echarle un vistazo al mundo deportivo este fin de semana. Arrancamos con el torneo Guardianes 2020 allá en la Liga MX, el balompié azteca. Una vez más, las Águilas de la América cayeron, ahora tres goles por uno en contra de Monterrey. Doloroso a la derrota ya en casa. Una vez más en redes sociales apareció el hashtag Fuera Piojo. La gente no está contenta y veremos qué es lo que va a ocurrir con Miguel Herrera al frente de las Águilas de la América. En otros resultados, Toluca le ganó un gol por cero a Chivas. Pumas y Tigres empataron a uno y Cruz Azul venció a San Luis. Con estos resultados, bueno, el mandón en la tabla general es Cruz Azul en el cuadro de honor. Y bueno, la América está en la cuarta posición. Estaremos esperando jornada número 7 de este balompié mexicano. Bueno, en otro tema, UEFA Champions League, la final. Felicidades a los seguidores del Bayern Múnich. Coman logra este golazo en el área, un cabezazo certero para vencer a el PSG un gol por cero. La verdad es que Mbappé y Neymar fueron borrados. Manuel Neuer del Bayern Múnich jugó de manera sensacional. Quizá el héroe del partido. Así es que de la UEFA Champions League ganador el Bayern Múnich. Dicen que el fútbol da revanchas. Estaremos esperando el próximo año. Y bueno, pues aquí, a mis espaldas, en las instalaciones de los Cardenales de Arizona, movimientos. Este fin de semana, Dre Kirkpatrick llega al perímetro. Estará ayudando a sus compañeros. Un veterano ya de ocho temporadas con los bengalíes de Cincinnati. Así es que Dre Kirkpatrick estará en el perímetro, en esta defensiva, tratando de ayudar a los pájaros rojos a que tengan una buena temporada. Han reportado, han dicho que están haciendo las cosas bastante bien allá en Glendale, en el State Farm Stadium. Están entrenando, están practicando y está a la vuelta de la esquina ya la temporada de la NFL 2020. A pesar del tema de la pandemia, está programada y la NFL estará anunciando próximamente qué es lo que seguirá en torno a protocolos. Amigos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como 12 News en Español y también síganos en nuestra página en Internet www.12news.com.es para que estén atentos de noticias deportivas, noticias en general y mucho más de lo que ocurre aquí en el Valle y nuestra comunidad. Yo soy Eric Monroy. Gracias. Nos vemos la próxima y que pase una excelente semana.